Mercedes del Valle Juárez Soy de la cañada de la costa, departamento Riondo Yo soy cestera, hago los tejidos manuales Y yo empecé de muy chica, mi madre me enseñó a hacer canasto Y bueno, tengo 64 años y todavía sigo con el canasto tejiendo Y bueno, ella me enseñó, vino de mi abuela que yo los veía a ellas trabajar en cestería Y bueno, después me han empezado a enseñar y yo cuando tenía 12 años ya sabía hacer canasto Porque venía de la escuela y me ponía a tejer Aquí en la zona había muchos palmares antes Pero ahora todo eso lo han tirado abajo O sea que ahora ya son grandes estancias que siembran soja, maíz Y la paja brava también había en la zona Pero ahora lo traen de esa parte de Santa Fe Por ahí lo consigue la gente que corta eso y trae y nos vende a nosotros Y bueno, hay de todo, hay panera, bueno, hacemos disco, bueno, uno tiene que hacer costurero Hay muchas cosas que uno aprendió a hacer Tejido fino, es rústico y bueno, tiene que ser el material La paja brava tiene que ser la fina Y el cobollo tiene que ser cobollo finito para hacer el tejido fino Porque el otro que es más grueso es para el rústico El fino si aprieta o sea que se amolda mejor el trabajo Por ahí me piden alguna cosa y tengo que pensar Cómo lo voy a hacer si me pongo a hacer Pero le lleva, tiene que estar muy tranquila para hacer una pieza de esa A mí por lo menos me lleva más de un mes Pero son piezas chicas Yo tengo una tía que ella siempre me enseñaba Para hacer los diseños de la, o sea los dibujos, todo eso Y bueno, ella siempre me enseñaba a mi tía Y de ahí yo, eso lo tengo grabado como que uno no se le va Bueno, mi nombre es Paola Mancilla Bueno, soy artesana cestera Y bueno, mis comienzos con esto fue por mi madre Por una artesana muy conocida, Mercedes Juárez Y bueno, desde niño nos enseñó ella a elaborar Cómo empezar a hacer Yo calculo la edad, no sé, de 6, 7 años Y bueno, después nos fue explicando las distintas técnicas Para aprender Yo por ejemplo me especializo más en lo que es estería fina Este, bueno, ella me explicó, me enseñó Y bueno, y con el tiempo uno fue Tallando esa manera de hacer Buscando siempre a la perfección Qué materiales usar Cómo hacer para que quede bien la obra Y bueno, y con la guía de mi madre Hemos podido, y juntas actualmente, juntas trabajamos Algunas obras en conjunto, otras por separado Pero bueno, esos fueron mis inicios Este, y bueno, creo que aprendí bien Y seguimos juntas aquí todavía Nosotros somos un varón y una hermana más Y bueno, nos enseñaban los tres juntos Porque siempre nos ponía ahí a la par de ella Como para que no anduviéramos por ahí Haciendo travesuras Bueno, nos podía elaborar O ayudarle a hacer una parte de un asiento primero Después ella los seguía Como para ayudarle a ella Para que vaya un poco más rápido con su obra Donde nos enseñó a nosotros En esta planta de caña Que antes era más grande Era bien frondosa Y en las tardes de verano Era la que más sombra nos daba Y siempre nos sentaba ahí Estábamos así como una rueda Y en ese tiempo vivía mi abuela también Que era artesana Y bueno, y ahí nosotros hacíamos Digamos, no había lo que hay ahora Las distracciones No teníamos muchos canales de dibujo Que podíamos ver Así que, bueno Ese era nuestro pasatiempo Bueno, a mí siempre me gustó el tema de arte Por eso será que le puse tanto empeño En buscar formas, mejorar las cosas Este, me gusta a mí Me gusta hacerlo Me gusta pensar cosas nuevas O sea, a mí me apasiona Muchas veces yo escucho Cuando paso por experiencia de mi mami Que mayormente se explica Se explica porque a veces Uno le pide un precio Por ahí se les hace mucho Pero por ahí la gente que no sabe No sabe el sacrificio Que hay detrás de esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!